Hay grandes expectativas en cada una de nuestras regiones, el gran potencial y que sin duda lo vemos así a futuro del desarrollo de Nuevo Laredo, con ya la construcción de la Dirección General de Aduana, dos cuarteles militares, uno militar y uno de la Guardia Nacional e infraestructura de carreteras para facilitar el acceso a este importante puerto que es el primero en el comercio binacional en México y Latinoamérica y que vamos a seguir promocionando, que tenemos en puerta la autorización de un recinto fiscal estratégico y se ha planteado para el aeropuerto de Nuevo Laredo. Si Nuevo Laredo tiene la Dirección General de Aduanas y tiene el principal comercio terrestre y por ferrocarril, pues no puede faltarle el que también tenga el principal oportunidad de desarrollo de comercio a través de la vía aérea. Nuevo Laredo es una ciudad fuerte, Nuevo Laredo es una ciudad próspera, Nuevo Laredo está pasando por sus mejores momentos hoy en día y sabemos que de la mano del gobernador Américo Villarreal vienen grandes proyectos para Nuevo Laredo y agradecemos también al Presidente de la República porque se le da un reconocimiento que por muchos años tuvo que tener esa ciudad como una ciudad importante en el tema del comercio internacional. Somos una gran frontera, somos la mejor frontera en el tema de desarrollo económico en estos momentos y bueno, hay que hablar de eso, de Tamaulipas, de Nuevo Laredo y esta gran fusión que se está haciendo hoy en día y bueno, pues pedirles a todos que reconozcamos, que conozcamos más lo que ofrece Nuevo Laredo, que lo hemos visto ahorita en el punto Tamaulipas que tenemos ahorita un espacio y el tema del desarrollo económico, del tema del cruce de mercancías que somos el primer puerto de América Latina.